¿Qué tal? Le damos la bienvenida a un nuevo vídeo de un canal y bueno, les traemos esto que se comenta por las redes, a lo que ya habíamos hablado también de la supuesta eliminación de Valeria. ¿Por qué decimos supuesta? Porque eso empieza a decirse que no va a suceder, es decir, que Valeria no va a salir. Entonces, ¿quién saldrá? Incluso se habla que Valeria podría estar pasando en un gran momento en esta recta final, ahí en la competencia. Por contraparte, sí se confirma lo de Ney, que también lo habíamos comentado, que un campeón, otro campeón diría adiós. Aunque había la confusión de que si era Yoridán, que si era Ney, pues bueno, todo parece indicar que es Ney quien va a quedar fuera de la competencia. Pero también el nombre de Yoridán sale a relucir porque se habla de un supuesto fraude, de un supuesto cambio de reglas para favorecer a Yoridán. Es especulación, pero es lo que se maneja. Ya lo platicaremos brevemente en este mismo vídeo y ahora hablaremos en un vídeo posterior acerca de qué se dice exactamente de ese supuesto cambio de reglas que busca favorecer a alguien, o busca favorecer a alguien, de acuerdo a las especulaciones que hay. Así que hablamos en este vídeo de la eliminación de Ney, de quién se va, si de Valeria o de Yamilet, y quiénes podrían estar involucrados ahí en toda esta situación de esta semana, que son los octavos de final, aunque ya hablaremos probablemente de un vídeo de cómo será la semana completa. Así que comencemos. Así que a partir de esta semana vamos a ver episodios interesantes, ya que, pues bueno, los atletas, aunque van a seguir compitiendo en equipos en esta última parte, pues desde luego que ya buscarán ver sus estrategias individuales, como lo que ha estado haciendo Wilmary, de querer sacar a Ney, de posicionarse ella como, de alguna manera, líder del equipo. Ya veremos si les resulta o no. Muchos la quieren ver fuera y podría suceder, supongo que ya lo veremos. Bueno, esta imagen es de la última eliminación, donde se fue el venado Medina, a manos de Horacio, y bueno, donde Ney ganó el juego de la permanencia, y bueno, dejó a ellos dos en eliminación, siendo el venado el último que hemos visto en salir. Así que vamos a ver qué puede ocurrir miércoles y viernes, no, en este caso sería domingo, viernes fue la semana que terminamos, sería miércoles y domingo de eliminación, de acuerdo a lo que se comenta, debería ser, aunque no hay certeza, de que primero sea la eliminación de una mujer y luego de un hombre, aunque bueno, ya veremos, puede el orden intercambiarse y ver primero salir un hombre y después a una mujer. Por parte de los rojos, bueno, aquí los vemos a todos platicar, vemos ahí a Anissa, no vemos a Katherine, pero bueno, está Katherine ahí, estaba todavía el venado, hablaban acerca de las inconformidades o la inconformidad que tenían, de que pensaban que Anissa no había hecho lo suficiente, Anissa estaba molesta, y demás, bueno, una especie de fractura ahí en el team famosos, que ya se ha venido viendo con Anissa desde hace varios días, varios días atrás, y bueno, así que los rojos han perdido al venado, y por parte de los azules, bueno, tienen la situación de Yoridán, que sigue lesionado, que ya hemos hablado al respecto en videos anteriores, pero se habla ahora de que de un presunto fraude o supuesto fraude para beneficiar a Yoridán, se habla de que los azules perderían por alguna situación sentencias, y debería quedar sentenciado Yoridán, y la especulación va de que Federick dice que las reglas cambian, y como Yoridán está lesionado, pues bueno, se va a ir a descansar, y en su lugar meten a Kelvin, y bueno, eso es lo que dicen, que podría ocurrir, es una especulación a final de cuentas, y que por eso hay cambio en las reglas, si favorecerían a Yoridán, y eso sería el supuesto fraude, lo decimos supuesto, porque no hay certeza de que eso sea, pero hablan de que eso será, de que hemos visto a atletas irse sin competir, porque están lesionados, y dicen que van a favorecer a Yoridán con ese cambio de reglas para que descanse, y meter a Kelvin en permanencia y eliminación, ¿será eso? Pues bueno, no lo sabemos, pero es lo que se comenta ahí en las redes, y después las reglas vuelven a ser iguales, si alguien se lesiona, pues se va, como en el caso de Manuel que se sigue mencionando, eso es lo que se comenta con respecto a ese supuesto fraude. Y ahora bueno, de las mujeres, ¿quiénes podrían estar involucradas en las siguientes sentencias y eliminaciones, o permanencias cuando menos? Pues bueno, una de ellas podría ser Viviana Michelle, que no es el último lugar en porcentaje de efectividad, le ha ido bien, pero no ha logrado superar a Nisa, y enseguida, después de ella, quien tiene el último lugar sería Yamilet, ha venido mejorando, pero no le ha alcanzado para salir de esa parte de la tabla de efectividad, así que Yamilet y Viviana son las candidatas por parte de los azules, bueno, Valeria, que en este momento debería ser la de menor porcentaje de efectividad, y enseguida, después de ella, debería estar Wilmary, que muchos quieren que se vaya, y podría ser, podría ser que ocurra esta situación. Se había dicho en una primera instancia que sería Valeria la eliminada, pero así que todo puede indicar que eso no ocurriría, es decir, la eliminación de Valeria no va a suceder, puede ser Wilmary, podría ser, muchos quieren que se vaya, y bueno, podría darse el caso, aunque no hay una confirmación realmente de quién va a salir, lo de Valeria se dice que no va a ser, a pesar de que circuló mucho esa información, así que pues ya veremos quién sale finalmente. Posteriormente, después de la salida de una mujer, si es que se fuera el orden, miércoles una mujer y domingo un hombre en salir, pues bueno, en los hombres menor porcentaje de los azules, sería Horacio Gutiérrez, que ha estado en la última eliminación, y dejó fuera al venado, y enseguida estaría, pues, Emanuel, ahí también, en la situación de poder quedar sentenciado, y bueno, por lo que se sabe, ellos pasan a otra semana más, es decir, ni Horacio ni Emanuel son eliminados, sino que sería un rojo, que podría estar entre Ney, porque se habla de un campeón, entre Ney y Briadam. Ney sería el de menor porcentaje de efectividad, seguiría Briadam, pero bueno, se da prácticamente como un hecho, confirmado, que el eliminado es Ney, y muy posiblemente a manos de Briadam, de acuerdo a las versiones que hay, así que, pues bueno, esa es la situación, lo de Valeria no va a ser, y lo de Ney se habla que sí, así serán las eliminaciones. Vamos a ver la tabla de efectividad, cómo va hasta este momento, la tabla de efectividad extraoficial, había que esperar la tabla oficial, aquí podemos ver, Anissa sigue siendo la líder de su equipo, lo mismo que Yolidán, a pesar de que no participa, el menor porcentaje de azules es Horacio, Valeria, Wilmar y Emanuel, los cuatro de menor porcentaje, por los rojos es Ney, Briadam, Yamilet y Viviana, como se los hemos comentado, y bueno, ya hemos hablado de Yolidán, que se habla que en una semana posterior podría ser beneficiado con un cambio de reglas al quedar sentenciado y estar lesionado, se le dice que no participe, que descanse y mandan a otro atleta en su lugar, es un supuesto, es un rumor, una especulación, pero ahí está, que cambien esa regla y después vuelven las reglas otra vez, ¿será eso? Pues bueno, ya lo veremos, lo único confirmado es que, pues, Briadam podría dejar, o no podría, se dice que dejaría fuera a Ney, es lo único que está confirmado, que Ney sería el eliminado, que Ney estaría dejando la competencia, y bueno, sería el segundo campeón después del venado por parte de los hombres en quedar fuera, así que pues, la historia de Ney en la competencia en esta temporada, al menos hasta ahí habría quedado, y bueno, luego, ¿quién habrá salido? Se dice que Valeria no, habrá sido Yamilet, o Wilmar incluso, ¿qué opinan ustedes? ¿Quién habrá sido? ¿Quién habrá quedado fuera de la competencia además de Ney? Así que bueno, ya hemos hablado de cómo empezarían los octavos de final, quién se confirma que ha quedado fuera, lo de Valeria que no va a salir, y lo de su supuesto fraude en Hexatlón. ¿Qué opinan ustedes? Esperamos comentarios, y suscríbanse al canal. Hasta el próximo video.